¡Hola, señores! Aquí estamos en la presentación de esta pelea estelar. Daniel Ponce de León, dos veces campeón del mundo de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, de 33 años, este zurdo. Y por supuesto contra Mickey Román, 28 años de edad, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que debuta en 2003 para los profesionales. Y los dos, casualmente, con un récord muy parecido, 45 victorias para uno, 46 victorias para el otro. Es decir, están muy, muy parecidos en sus récords, mide casi lo mismo como usted puede observar. ...de campeonato internacional. Su atención, por favor, en la categoría del peso, Super Pluma, de León a 12. En la esquina azul, con un récord de 45 peleas ganadas, 11 perdidas y 34 victorias por la vía del knockout. Clasificado mundial número 6 del Consejo Mundial de Boxeo, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Miguel Miqui Román. En la esquina puesta, esquina roja, clasificado mundial número 3 del Consejo Mundial de Boxeo, con un récord de 45 peleas ganadas, 6 perdidas y 35 victorias por la vía del knockout. ...de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Daniel Ponce de León. Supervisor en turno del Consejo Mundial de Boxeo, el doctor Lorenzo Soberanes. Tercer hombre de la superficie como referente de esta pelea, el señor Ricardo Manjarres de Chihuahua. Esto es Sábados de Boxeo. Una gran entrada, ¿no? ¿No les parece? En el estado de béisbol hay gente por todos lados. Una gran noche de boxeo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Son profesionales, conocen el reglamento, ya lo practicamos en los vestidores. Den su mejor esfuerzo, los 12 mexicanos pongan el nombre de México muy alto. Esfuércense, choquen guantes, que Dios los bendiga. Ahí están las indicaciones del referee. Vámonos para esta pelea por el campeonato Super Pluma Internacional, avalado por el CMB. Pelea a 12 rounds. Daniel Ponce de León frente a Mickey Román. Pelea entre fajadores, peleadores que son noqueadores. Se fajan. No salen a hacer esgrima por lo general. Este tipo de estilos de estos boxeadores es ir hacia adelante tirando golpes. Fayer experiencia por parte de Daniel Ponce de León, que representó a México en Juegos Olímpicos de Cine y 2000. Y vamos a verlo frente a Mickey Román. Primer episodio. Zurdo contra derecho, doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López de Mamá, los amigos de la República Mexicana aquí, aquí. Estamos desde Chihuahua, Chihuahua arrancando. No pierdan ustedes de vista a este que es un peleadorazo. 11 de León. Es un hombre que tiene impresionantes blasones. Es menester rememorar que el hombre que nació en Ciudad Cautémoc, en el estado de Chihuahua, es un peleador, Diana Ballines, que empezó siendo peso mosca, ganando el campeonato junior en la capital de la República Mexicana. Así es doctor Morales, Ponce de León, este boxeador, que después de haber perdido su título ante Abner Mares, ha tenido un camino irregular y ha trabajado duro para poder encontrarse nuevamente con ese camino que en su momento lo llevó al título. Mientras tanto, ve nada más cómo lleva al Mickey. Espaldas a las cuerdas. Vaya manera de meter la mano izquierda en forma de recto. Este que es el de Chihuahua, marcando con la mano derecha, con los guantes blancos, un hombre que está fincado allá en los Estados Unidos. Si mal no recuerdo, él vive en Hockington, allá en un parque donde Beto Sosa tiene un chalet con, como diría el querido Mago Sertiel, con el Beto. Lo estoy pegando. Ese volado de mano derecha de ese que es el Mickey Román, y donde quiera que esté el gran cacharilla. Gilberto Román lo recordamos con la gratitud de siempre y la admiración. Diana dice... Vaya pelea, doctor Morales, ambos boxeadores, como ya se ha mencionado, con las características físicas muy similares, e incluso los dos están arriba del 60% de terminar las peleas por la vía rápida. Es impresionante. Amables amigos de Televisa en el boxeo, el palmarés. Este que es Daniel Ponce de León, a los 15 años de edad, ganó el Campeonato Olímpico Intercontinental. De esa categoría, 15 y 16 años, Ricardo. Y efectivamente, aquí vemos a Ponce de León yendo hacia adelante, atacando un hombre con la habilidad de la guardia zurda. Pega bastante fuerte, pero es lento, es lento. Es estilo fajador, al igual que Mickey Román. Esperemos acoplen los estilos, a pesar de ser zurdo contra derecho, y que sea una pelea como se espera, emocionante, aun cuando el favorito es el hombre de blanco, Daniel Ponce de León. Mientras tanto, aquí lo tienen ustedes, amables amigos, para que lo identifiquen. El hombre que tiene las franjas anchas rojas a los costados, es de acá el zurdito de los guantes blancos. Regresamos. Oribe, todo el día te la pasas con ese balón. Ya ponte a hacer algo de provecho, que eso no te va a dejar nada bueno. Soy Oliver Peralta, y el fútbol me ha dado solo. Porque el fútbol me ha dado solo. Televisa Deportes. Es nuestra última aventura, WhatsApp. Un solo error puede costarle el juego. Sherlock Holmes, Juegos de Sombras. Estreno domingo 22 de junio por Magazine 5. Este lunes inicia la semana con la actitud más extrema. A las 9 de la noche, revive los mejores gritos de los famosos en Karaoke canta y no te rajes. Y al terminar, únete a Puedes con Cien y sus rifadas bromas. Espérame, ¿cómo que no pasa nada? A ver, te voy a ayudar. PM Canal 5. Vámonos, sonó la campana ya de este segundo episodio. Pelé pactada a 12. Campeonato Internacional de Pesos Super Pluma. Avalado por el CMB. Segundo round, Roberto Sosa. 58 kilos, 976 gramos, 130 libras. La división donde están combatiendo estos dos nacidos en este bellísimo estado de Chihuahua. La verdad es que, viendo el palmarés de uno y viendo el palmarés de otro, es una pelea que se antoja extraordinaria. No se la pueden perder. Lo mejor de estos dos muchachos está en la dinamita que pueden mostrar. Ya decían ustedes acerca de las características de uno y otro. Mano derecha volada que alcanza a conectar Mickey Román. Y lo vuelve a agarrar de nueva cuenta en el rostro. Cuidado con la mano derecha que está lanzando Mickey Román de manera muy peligrosa. Ricardo, en dos veces, en dos ocasiones, se le enseñó a Ponce de León. Mickey Román pega fuerte, resiste golpes. Es más joven aquí, fallaseando un poco. Dice que no, no, no siente los golpes. Inclusive pasó los brazos hacia atrás. Se descubrió, pero aquí ya sintió la pegada. Aún cuando dice que no, Daniel Ponce es un hombre que pega fuerte. 28 años de Mickey Román, el hombre de calzoncillo plata. Y que pega fuerte. Y hay que tener cuidado porque a Ponce de León ya lo ha lastimado. No hay duda de ello. Ponce de León, este muchacho zurdo, fue representante mexicano en Juegos Panamericanos en Winnipeg, donde ganó medalla de bronce. Después, representante olímpico mexicano en Sidney 2000 allá en Australia. Debutó como profesional en el año de 2001. Ligó, cuidado con esa mano, ligó 24 victorias. Pero sin duda alguna que se le recuerda mucho al haber destronado a Johnny González. Usted se acuerda seguramente el año de 2012. Allá en Las Vegas de Bada le tumbó en el título de Mundial Pluma del Consejo Mundial de Elección. Mismo título que después de Ana perdió con Ander Mares por knockout. Y mismo título que recuperó Johnny González al ganar por knockout. Así es, una serie por ese título Pluma. Y bueno, continuando con más de Ponce de León, no viene muy bien recordar que viene de perder por la vía rápida en el segundo episodio dramáticamente allá en Puerto Rico ante Juan Manuel López. Es una pelea en donde no se vio muy bien Ponce de León. Qué curiosa es la vida, mi querido doctor Alfonso Morales, mientras que le puede ganar Juan Manuel López por knockout en dos ocasiones a este Daniel Ponce de León. Juan Manuel López no puede ver a Orlando El Ciri salido que cada vez que se lo encuentra termina knockout. Esa pelea contra el Boricua fue un zafarrancho de combate espectacular. Sí, en duda alguna. Segundo episodio, marcando fuerte los dos. En la mano derecha parece que encuentra el mejor camino. Y bueno, se ha dicho, lo dicen los expertos de esto, que la mano derecha es camino seguro para ganarle a los zurdos, pero cuidado con ese zurdo, Ricardo, que de repente sacó esa mano ascendente y castigó al Mickey Romano. Los dos pegan fuerte y en cualquier momento se puede terminar la pelea. Si eres suscriptor de Cablevisión o Cablemás, disfruta el Mundial donde quieras. Sin costo. Actívalo en mundialparallevar.com Veo Mundial para Llevar. Disculpen las molestias, pero durante el Mundial la programación de PM Canal 5 estará fuera del aire. Pero no te preocupes, porque regresamos contigo el 14 de julio. Es nuestra última aventura, un solo error puede costarle el juego. Sherlock Holmes, Juegos de Sombras, estreno domingo 22 de junio por Magazine 5. Esto se va a poner bueno. Pobre chico. Pobre chico. Permítame, permítame. Fox. Fox, dice el referee. Vámonos para el tercer episodio en un combate que huela a knockout. Doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López. Daba amables amigos de la República Mexicana estar en la disputa. En el campeonato internacional Super Pluma ha habido cuatro campeones. Uno de ellos fue Félix Lora. Hay que rememorar que ganó en el primer episodio a Johannes Sandokien el belga que fue un agarrón impresionante. Diana Ballinas y después vino Sergio El Yeyo Thompson. Así es, hablando de Sergio El Yeyo Thompson que no pudo quitarle el título a Takashi Miura luego que también este mismo boxeador tampoco le cedió el cinturón al Crazy Jardón. así que un título también muy disputado por los mexicanos pero vaya que Takashi Miura no lo ha querido ceder. Y la próxima semana señoras y señores amables amigos de la República Mexicana regresa. Este que es el Crazy Jardón va a ser un zafarrancho a la mano derecha en forma de gancho conectando. Este que es el peleador del Cumid de espaldas a las hogas aparece el hombre que está afincado en California la mano izquierda en forma de recto la mano izquierda también manejándola. Una condición física superlativa la de este Daniel Ponce de León. Los grandes encuentros Roberto Sosa Calderón en sábados de Boxes 30 por el Canal 5 Beto. Sí señor aquí los esperamos hemos de tener una cartelera llena de actividad cuidado aquí hay un hombre de la lona mi querido doctor. Efectivamente pero esto va a desencadenar un zafarrancho no te dio la impresión Ricardo que ya ha caído le pegó. Arrepentí no le contó el referido doctor no fue no contó como caído oficial. Estaba exactamente estaba ya hincado y le metió pues esto es normal en el fragor de la batalla. Aquí tienen ustedes a este que es Daniel Ponce de León donde quiera que esté el impresionante Daniel Zaragoza uno de los grandes Danieles de los 133 campeones mundiales que ha tenido nuestra nación Ricardo. Sí efectivamente fuera de serie Daniel Zaragoza de Tacubaya saludos cuando aquí vemos a Mickey Román que por momentos le pegó abajo ahí del cinturón ahí le dio abajo del cinturón y ahí ya no dijo nada Mickey Román ya se está volviendo un poco sucia la pelea pero que deben reconsiderar ambos boxeadores y hacer las cosas más limpio ahí está ahí está la respuesta pero el referí no le puede decir listo por Dios claro totalmente el tiempo que él determine para sentirse listo incluso semana inglesa bueno pues vean nada más amables amigos de Sábados de Vox a través de Televisa como tienen a este que es el Internacional una de las grandes figuras como lo es Daniel Ponce de León el de Chihuahua Chihuahua vaya derecha que le conectaron de manera extraordinaria en el momento que estaba retrocediendo en la lucha cuerpo a cuerpo cara a cara está arremetiendo con todo y vean nada más como Román también mete la cabeza de manera indiscriminada va a terminar este zafarrancho y vamos a continuar terminó un tercer asalto con muchos golpes en su mayoría golpes curvos ambos son pajadores ambos se recargan en su pegada ambos boxeadores se recargan en su pegada aquí vemos a Ponce de León que se va hacia atrás y Micky Romano deja ningún momento para tirar goce no pegarle donde le pegara le pegó en la espalda en las rodillas en la planta en los zapatos en la cabeza en cualquier lugar total todo es cuerpo muy entró Micky Romano siempre bueno acá también justamente vemos la repetición de lo que se dio en la caída fue de refilón fue de refilón ese fue de refilón de ahí y ahí payaseando por supuesto Micky Romano haciendo el show fuera secón tiene vocación circense le va bien sin duda pues ahí está el cuarto ram ojalá las cosas sean más limpias es una pelea de emoción es una pelea donde ambos en cualquier momento pueden terminar vámonos para este cuarto episodio Roberto Sosa Calderón les gusta a ambos protagonizar el combate de cualquier manera ya vimos a Micky Romano en sus facetas de peleador sucio lo vimos muy claramente buscando golpear a donde se lo permita su conciencia no al reglamento su conciencia y vamos a ver si regresan a los canales boxísticos que es lo que queremos ver la potencia de puños como ahora la combinación del 1-2 que conectó Daniel Ponce de León paró en seco a Micky Romano y ahora por más que cabecear por supuesto que esos golpes no se les va a quitar porque van a ir a las tarjetas sin duda alguna bonitos golpes lo más limpio que hemos visto hasta el momento y ahora aquí está la respuesta de Romano con mano izquierda de gancho que alcanzó apenas de refilón del rostro del rostro de Daniel Ponce de León por supuesto que la agresividad que muestra Micky Romano es loable y así podría brindaros entonces una gran gran pelea Daniel Ponce de León más concentrado en su pelea caso contrario de Micky Romano más desembocado no filtra incluso sus movimientos así como lo piensa así las lanza sin siquiera tener un objetivo por lo pronto aquí va tras la presa Micky Romano pero está siendo víctima hasta ahora de un mejor boxeo un poquito de mayor cerebro de Daniel Ponce de León usted como conectando cuando viene entrando su adversario uno, dos, tres golpes está saliendo adelante Ricardo una mejor estrategia el hombre de calzoncillo plata es el sexto clasificado del consejo dio 58 kilos en la báscula estuvo bajito por 58.600 de Daniel Ponce de León que aquí ya empezó a sentir la pegada el Micky Romano pero es un bravo es un peleador fuerte que le gusta el intercambio de golpes que se faja la pelea debe ser de toma y daca y de emoción esta categoría de peso pluma sin duda alguna con grandes exponentes como Ricardo Arredondo paisano tuyo mi querido doctor Alfonso Braves en Michoacán efectivamente el orgullo de Apatzingán querido Beto ahí Rafael el Oazúcar Limón también fue campeón en esta categoría Gabriel Ruelas de los hermanos Ruelas de allá de la Yerbabuera Jalisco Marco Antonio Barrera Eric Morales Juan Manuel Márquez pasaron por acá ceñándose un cinturón de las 130 libras aquí ataca llevándolo a zona de cuerdas a dos manos castigando Ponce de León cuando la respuesta no se hace esperar por parte de Microman sin embargo entendemos que como está golpeando este muchacho Ponce de León podría tener mejores resultados cuando ya se encendieron los focos los ámbar nos van a demandar descansar un minuto en una pelea llena de riñones de potencia que todavía no explota en su totalidad este 12 de junio la fiesta y el carnaval se vuelve el mundial programa inaugural de la Copa del Mundo 2014 desde la arena de Sao Paulo a la 1.15 de la tarde después Brasil frente a Croacia y el viernes México contra Camerún por el canal de las estrellas Televisión y deportes apasionados de verdad Brasil 2014 se pinta verde base de grupos para la selección mexicana el viernes 13 México contra Camerún el martes 17 el tri enfrenta a Brasil y el lunes 23 por la clasificación ante Croacia canal de las estrellas Televisión y deportes apasionados de verdad Box Box del reverie vamos para el quinto round doctor Alfonso Morales gracias Ricardo López de la República Mexicana aquí estamos arrancando este que es el episodio número 5 en este que es el Internacional Daniel Ponce de León ganó su primer cetro el pluma latino del Consejo Mundial de Boxeo el pluma de la Federación Norteamericana el supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo el supergallo de la Organización Mundial de la Nabo el campeonato mundial juvenil gallo y una pelea que fue verdaderamente impresionante fue cuando enfrentó al tailandés Zotko Kinjin en Tucson, Arizona hizo 7 defensas para perder con Juanma López Diana dice si ya son 13 años como profesional los que avalan la Ponce de León una carrera que la ha hecho sobre todo de manera internacional de hecho hace 15 años que no estaba aquí en su tierra efectivamente pero vean nada más como está retrocediendo con la mano de la izquierda martillada un hombre que desde la guardia zurda ya mi queridísimo brother Beto Sosa mencionó a Rafael el Bazooka Limón vaya peleadorazo vaya temperamento y señoras y señores vaya clase Beto por supuesto alguna vez Rafael el Bazooka Limón enfrentó a Héctor el Macho Camacho efectivamente fue en el estadio Irán Viso en San Juan de Puerto Rico donde juegan los cangrejeros de San Turce ahí ahí se coronó Wilfredo Benítez venciendo al orgullo de Sonora Carlos Palomino la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática mientras tanto de espaldas a las hojas y hay un cabezazo Ricardo efectivamente y Mickey Román se lo ha olvidado que para tener la distancia debe tirar el jab tira puros golpes curvos entra con la derecha no le importa lo que le den el va hacia adelante el hombre de calzoncillo plata ahí está una vez más conectando la derecha pero no mide no le importa lo que le den ahí se da la vuelta en fin es una pelea entre fajadores una pelea entre hombres que se confían y se recargan en su pegada y siempre siempre este que es Daniel es un hombre que llega a tope este Ponce de León es un peleador extraordinario el de Chihuahua el paisano de Anthony Quinn uno de los grandes estiriones universales la mano izquierda en forma de recto sobre la cara y responde también con la mano derecha en forma de recto sobre este Román que va hacia el frente mientras tanto el hombre que está exponiendo es el que es el del cubil el Mickey Román aquí no tienen ustedes espaldas a las hojas y viendo dónde va a sacar la mano izquierda este que es Daniel Ponce de León la gente se levanta porque la pelea está resultando interesantísima una reyerta que no ha cesado en provocar la emoción regresamos este miércoles 11 de junio es el último día para participar en ganagol y ganar miles de premios mil millones de pesos pueden ser tuyos si acertas a la quiniela de 48 partidos además la quiniela de 12 partidos tiene una bolsa de 10 millones de pesos y por si fuera poco hay 100 mil pesos para los 20 participantes con más acertos y muchos premios más participa ya disculpen las molestias pero durante el mundial la programación de PM Canal 5 estará fuera del aire pero no te preocupes porque regresemos contigo el 14 de julio no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla llegó la hora de hacer y dejar de hablar estás o no estás con nosotros quieres creer entonces vamos juntos y ahora sí vámonos para el sexto episodio suena la campana servidor bueno aquí estamos me queda Diana en estos sexto episodio ¿qué pasó? una toalla ¿para qué? a limpiarle un poquito la vaselina está barata la vaselina no hay problema tan quisquilloso no se puede don Ricardo que es el referente de este combate pero dicen adelante si así se seca la cara le va a ir muy bien y ahora ya sin mi vaselina de manos que reconectando Daniel Ponce de León dejó en un par de ocasiones que le conectara la misma combinación después se salió Mickey Román a caminar atacando a dos manos con la guardia recogida de manera por demás interesante Mickey Román sin lanzar muchos golpes dejando que haga Daniel Ponce de León en este arranque del sexto episodio hasta ahora por supuesto usted siendo el mejor juez de este combate llevará su ganador el ganador posible pero vamos a ver que dicen los oficiales los jueces siendo esta pelea que avala el Consejo Mundial de Boxeo por supuesto que ya pasarán algunas puntuaciones después del cuarto y después del octavo episodio ahora dos sangra ligeramente por fosas nasales o es sangre de algún otro lado Mickey Román pero lo veo con sangre en el rostro ahí a la altura de su nariz moviéndose ahora hacia su costado derecho Daniel Ponce de León tirando con la mano izquierda y ahora conectando mejor pero no veo yo en este momento Ricardo como pueda ya Mickey Román empezar a efectuar un trabajo importante de cepa que castigue que ponga más quieto a Daniel Ponce de León muy voluntarioso se ve el hombre de calzoncillo plata Mickey Román va hacia adelante pero sin una estrategia de precisión para poder conectar a su rival no es efectivo en la ejecución son muchos los golpes que se quedan al aire y quien ha conectado los mejores golpes en forma de rectos quien mide con el llave y remata ha sido Daniel Ponce de León que ahorita en este momento está siendo encimado por la bravura de Mickey Román pero se quedan muchos golpes al aire y allá viene con un jabato peleando hasta ahora Mickey Román yendo a otra sorpresa tratando de que no se le mueva no se le quede quieto pero ve usted como bien dice Ricardo sin una estrategia clara abriendo los brazos quedándose fuera de la distancia y a veces recibiendo combinaciones importantes de Daniel si Ponce de León se ve muy bien cuando combina el 1-2 y sobre todo cuando tiene entretenido a su rival con la derecha con ese jab y luego sorprende con la izquierda como es el caso ahora sigue atacando como Torito Mickey Román pero atropella más que atacar empuja con los brazos abiertos mete el cuerpo no deja que salga Daniel Ponce de León insisto con muchas ganas sí pero con poco se deuda hasta ahora Mickey Román para poder establecer condiciones goxísticas adecuadas y por su parte Daniel Ponce de León saliéndose poco a poco dando oportunidad para que juguetee un poquito Mickey Román con las circunstancias del combate usted lo observa como pues ahora hace este tipo de cosas me parece que no hay caída sí le van a contar sí le van a contar muy bien pues se va a acabar el episodio y también veo sangrana Daniel Ponce de León en su rostro no sé si lo noten pero está sangrando se va a acabar ya el round en este momento tiempos difíciles un amor secreto un hombre apasionado cambia el destino de una nación el choro te necesitamos el país es un desastre lo que queda es rendirnos rendirnos nunca huérfanos la verdadera historia de Melchor Ocampo solo en cines disculpen las molestias pero durante el mundial la programación de PM Canal 5 estará fuera del aire pero no te preocupes porque regresemos contigo el 14 de julio Oribe todo el día te la pasas con ese balón ya ponte a hacer algo de provecho que eso no te va a dejar nada bueno soy Oribe Peralta y el fútbol me ha dado todo porque el fútbol me ha dado todo Televisa Deporte vámonos a la campana para esta segunda parte de la pactada 12 round número 7 doctor Alfonso gracias Ricardo López no más amables amigos de la República Mexicana Daniel Ponce de León el internacional el excampeor mundial un hombre que tiene una dilatada experiencia yendo hacia el frente metiendo la mano izquierda arriba y repitiendo a la zona abdominal la categoría de los superclumas del Consejo Mundial este es el cetro internacional una de las derivaciones uno de los apéndices Ricardo López Nava del cetro ecuménico efectivamente doctor y ya está sangrando de la ceja derecha Daniel Ponce de León visitó la lona en el pasado sexto round aquí les dice el reverie que suba en la pegada y se le está dificultando a Ponce de León este Mickey y Román que a base de payasadas y a base de tirar puros golpes curvos pues ya envió a la lona a Ponce de León y ahorita ya lo tiene cortado de la ceja derecha mientras tanto el comisionado Lorenzo Soberanes Maya el 12 de julio desde Las Vegas en el estado de Nevada la ciudad que se niega a dormir regresa la canelomanía aquí van para rememorar Saúl Álvarez frente al cubano Erisland Islana otra vez el médico ahí va a abrir el oído no por Dios no 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 bueno golpe accidental con la cabeza choque accidental accidental cabezazo accidental dijo el referee a el comisionado bueno mientras tanto ven nada más como le meten la mano derecha en forma de gancho aquí a Daniel Ponce de León el extrovertido Mickey Román abriendo el compás ahora ya peleando para su público ya peleando para su gente pero ahí está Lorenzo Soberanes Maya que es el comisionado que tiene una dilatada experiencia uno de los hombres son importantes en el consejo mundial de boxeo que preside Mauricio Sula en Manzaldívar vaya a derecha de manera extraordinaria de gancho Diana sí y luego por momentos Ponce de León pierde el equilibrio por eso no controla la estabilidad a veces se queda incluso con una sola pierna y eso también lo puede provocar una caída efectivamente vean nada más como está remitiendo esta cárcel internacional Daniel uno de mano derecha su ingenio Ricardo se queda se queda parado ya Daniel Ponce de León debe seguir tirando golpes porque vemos ya muy seguro a Mickey Román inclusive haciendo movimientos de cintura de un lado hacia otro ya sintiéndose que va en caballo de hacienda doctor y peleando para sus cuates amables amigos mientras tanto este tipo de peleadores que son distraídos son los que tienen que bregar más vean nada más a este que es Daniel Ponce de León aquí le meten la mano derecha y lo obligan a retroceder izquierda de gancho cuantos peleadores zurdos no han habido uno que fue y no nos cansaremos de señalar que fue un ejemplo para la juventud Vicente Samuel Saldívar García dirigido por Adolfo Negro Pérez y su seco en ese entonces era Nacho Beristáin Roberto Sosa bueno mira estás hablando de gente muy lustra y se acabó el episodio soy Humberto el Zorrita Soto quiero volver a cambiar la historia y Emanuel Ado busca arrebatarle el campeonato Humberto Zorrita Soto contra Emanuel Ado yo quiero ser el rey de la historia la historia del box mexicano busca un nuevo rey Vargas contra Bergen Mebrá otra vez de nueva cuenta vuelven a limpiar la esquina de Daniel Ponce de León ahora mucha agua el octavo episodio está arrancando amigos nuestros en una pelea que transmitimos a ustedes a través de Canal 5 Televisa Deportes sábados de box que bueno que nos acompañan aquí dos chivogüenses uno nacido en Ciudad Coltemoc el que está de frente a ustedes en este momento Daniel Ponce de León dos veces campeón del mundo y el otro el Mickey Román 28 años de edad este muchacho que por cierto le ganó y luego perdió con Dante Jardón este Dante Jardón que por supuesto lo vamos a tener a través de las pantallas de Televisa Deportes el próximo 5 de julio enfrentando a Adrián Estrella en una pelea de Tronío de Tronío sí señor se la recomendamos no se la vaya a perder como no se puede perder usted la actuación de Humberto Soto la zorrita la próxima semana por supuesto que estará aquí en este palco de honor palco de lujo para poderlo observar contra Emanuel Ado un muchacho ganés cuando decimos de gana recordamos de inmediato al soldado de Acra gana como se hacía llamar aquel que fue rival de Salvador Sánchez extraordinario y aquí en este episodio atacando con demencia con celo ahora Mickey Román como sintiendo que puede volver a castigar y mandar a la lona con ese golpe cortito casi invisible que le conectó para mandarlo a la lona a Daniel Ponce de León Ricardo ha bajado el rendimiento de Ponce de León lo vemos inseguro únicamente tratando de cuidar sus heridas pero se le ha olvidado disparar el jab desde su guardia zurda con la mano derecha rematar con la izquierda ahorita el que está yendo hacia el frente el que está conectando el que está insistiendo es Mickey Román y está castigando a Daniel Ponce de León que parece ser que no hay demasiadas piernas para poderse salir de ese terreno minado que le muestra a Mickey Román si bien es cierto Diana no ha sido un boxeo muy claro muy bien porque nos ha mostrado Mickey Román pero hasta ahora parece suficiente como para poder castigar e irle ganando en los puntos a Daniel Ponce de León por la vía rápida mi señor asuma Nelson que gran peleador que gran peleador ganes este muchacho que fue de hecho el último rival al cual enfrentó Sal Sánchez el último rival bueno pues aquí estamos en este octavo piso lanzando golpes así tratando de salir se ve usted el rostro de Daniel Ponce de León rematrecido por el salvado que tiene por ese corte y lo van a mandar a descansar un minuto tiempo para que le puedan restaurar un poquito ese rostro muy dañado y es impresionante enorme una serie brutal izquierdas y derechas ahí está la campana vámonos para el noveno round doctor Alfonso Moral gracias gracias Ricardo López amigos de la República Mexicana vámonos para ver como Daniel Ponce de León saca del baúl de los recursos todo lo que le ha dado prestigio internacional manejando la mano derecha en forma de recto ven donde tiene colocada la mano izquierda y ahora marca con la mano izquierda el campeonato internacional superpluma del consejo mundial de boxeo aquí lo tienen ustedes mientras tanto el extrovertido Mickey Román tiene el apoyo de todo el público amables amigos que el día de hoy se ha dado cita en esta reunión que Reginaldo y Osvaldo Kic le ofrecen Diana dice si arrancando muy bien en este noveno episodio vemos a Miguel Mickey Román que ya tenía ahí entre las cuerdas a Daniel Ponce de León este boxeador que incluso está recibiendo todo el apoyo de los aficionados que están aquí en el estadio de béisbol y es que recordar que él es el local de aquí de Ciudad Cautemoc, Chíver efectivamente el paisano de Anthony Quinn vaya histrión impresionante la mano derecha del Mickey mientras tanto vean nada más de espaldas a las hojas aquí aparece este zurdo necesito recordar los cañones de Navarone y Zorro Valgriego por eso eres mi brother vaya vaya conocimiento cinematográfico lo tuyo lo tuyo es el box y el celuloide mi Beto yo hablaba de los cines porque también todo lo demás bueno vean nada más amables amigos como está Ponce de León manejando la mano izquierda en forma de recto y lo sorprende con esa mano derecha espaldas a las hojas opa de mano izquierda y responde también vaya izquierdazo brutal fue impresionante estar remitiendo con todo pero vean nada más como Ponce de León amables amigos está ya casi sentado vean nada más el tercero fuera de la superficie se acabó la pelea oye esto es increíble se tardó pero por supuesto que se tardó se tardó como tres minutos el referee decidirse a entrar ya se estaba defendiendo simplemente por por programa este muchacho Daniel Ponce de León pero lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba que esperaba el referee para intervenir pero el error estuvo desde en el momento en que se sentó Daniel no le dijo nada el referee nada pero nada con 11 años en el boxeo pagado aquí vemos a Mickey Román muy emocionado por esta pelea que gana por knockout técnico no 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 pudo hacer nada Daniel Ponce de León con toda esa experiencia adquirida en el boxeo olímpico y ahorita como profesional 13 años mayor experiencia pues yo pienso que ya tendrá mucho que pensar en el descanso al ver esta pelea Daniel Ponce de León para continuar en el boxeo profesional oye Ricardo primero que es muy raro empezó muy bien y después como que hubo fatiga se fue bajando paulatinamente hasta llegar a un grado que pues se quedó sentado como que se acuclilló se agachó y el referee no paraba la pelea a ver Yanita si de hecho ya de las últimas cuatro peleas Abner Mares ha perdido tres y por la vía rápida se ha visto mal en estas peleas incluso ahora contra Mickey Román pues también dejando mucho que desear y por su parte Mickey Román tal vez pensando incluso en ir por el título del mundo que bueno todavía sigue en manos de Takashi Miura ya mencionábamos que no pudo Jardón no pudo el J.O. Thompson y bueno pues pensar si puede Mickey Román ir por ese título si Daniel se quiere ir está muy bien económicamente tiene un gimnasio allá en Huntington en Los Ángeles pero muy bien hay que ver que se subió el ranchero Ramírez lo recordarás que fue peleador de por aquellos lugares que está ayudando a Mickey Román desde Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua su atención por favor el vencedor de este encuentro por rocao técnico al minuto con 58 segundos del noveno round y por lo tanto a partir de esta noche nuevo campeón internacional este muchacho ocho victorias de manera consecutiva después de ganar este año Enrique Tinoco en Puebla Mickey Román sigue con ese regreso espectacular a los cuadriláteros aquí está este muchacho vamos a escuchar una muy interesante entrevista con Jorge Mille nuestro compañero que está en el cuadrilátero aquí lo vamos a escuchar adelante Jorge te escuchamos muchas muchas gracias amigos compañeros aquí estamos y con el Mickey Román corazón capacidad pegada hoy lo demostraste Miguel soy Mickey Román que yo estoy muy joven todos los campeones están ya a grande edad es mi turno voy por el que sea en superpluma ligero lo que me quieran dar un saludo lo demostraste lo dijiste durante la semana voy a salir desde que suene la campana a buscar el knockout y lo has cumplido Miguel yo salgo de dar golpes y quería ganar porque quiero retar a Mikey García sobre el 0 voy por él ahí está el reto sobre Mikey García habrá oportunidad le preguntamos a su promotora al señor Reginaldo ¿qué le hay oportunidad? yo creo que sí todo es cuestión de esta pran hay muy buena relación con el señor Bobaron yo creo que vamos sobre esa pelea si no también está Miura del consejo el que sea en superpluma ligero estamos listos estamos muy jóvenes en esto y apenas vamos aquí para rato ¿cómo fue la pelea? ¿cómo entendiste la posibilidad de derrotar a Daniel Ponce de León en su casa con su gente con todo en contra? fíjate que todavía acostumbraba a salir así apuntando en los argentinos del primer round no lo sentí supergada y por eso me sentí cómodo relajado bailando que él se enojara que perreara la cabeza pero somos amigos se acaba la pelea y seguimos siendo amigos pero aquí es una guerra señores el Mickey Román con el corazón repleto de hambre hoy lo demostró en este ring aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua pues ahí está la repetición del noveno asalto donde ya no tiró golpes estuvimos fatigados y bajando paulatinamente la condición físico-atlética para terminar así con la alegría de Mickey Román y el campeonato internacional de los superplugas sí y algo importante que mencionaba Mickey Román de que abajo del cuadrilátero siguen siendo amigos y es que hay que recordar que ellos hace años fueron sparring trabajaron juntos y bueno arriba del cuadrilátero salió victorioso Mickey Román pero abajo siguen siendo amigos con Daniel Ponce de León Daniel pues un duelo entre dos guerreros entre dos grandes del cuadrilátero sí sí, sí la verdad Mickey Román es muy fuerte este va para adelante aguanta mucho se pegó a mi mejor gol me lastimé la mano en el segundo round y no podía soltar mi mano fuerte pero la verdad es un guerrero y se merece el triunfo pediría la revancha no, la verdad yo he pensado en la última pelea que tuve en Puerto Rico ya pensaba retirarme agarré esta pelea porque iba a ser aquí en mi tierra contra un gran guerrero iba a ser en mi tierra y ya quería hacer la pelea despedida aquí en Cuauhtémoc ¿te estás retirando del boxeo es oficial? sí, sí yo la última pelea que tuve ya pensaba retirarme pero como me ofreció una pelea de pelear aquí en mi tierra en Cuauhtémoc acepté porque es mi tierra y aquí me quedo a retirar pues señores entonces se va del boxeo un grande de verdad gracias por todo lo que nos diste durante todos estos años Daniel Ponce de León y te deseamos lo mejor lo mejor de verdad que estás con tu familia y que sigas también en el mundo del boxeo apoyando a todos estos jóvenes con los que estás trabajando así es la verdad fueron ya más de 20 años de carrera hasta en el boxeo 15 años de boxeo profesional ya fue en las Olimpiadas fui campeón del mundo hice la cancela gloria en el boxeo como te había pensado irme y pues bueno como yo tengo que jugar en Guerrero a esta pelea porque era aquí en mi tierra y me retiro aquí en mi tierra en mi tierra de Cuauhtémoc y Chihuahua me voy y pues gracias a todos por haberme apoyado y seguir aquí en el boxeo apoyando a los más niños que vienen abajo dos grandes del cuadrilátero el Mickey Román con el corazón repleto y Daniel Ponce de León diciéndole adiós al ring nosotros regresamos con ustedes compañeros Jorge Mille hay que recordar que estuvo en Sidney 2000 en los Juegos Olímpicos Ricardo efectivamente hay una gran decisión que gran decisión el retirarse del boxeo en plenitud y que acepte que uno no se retire es el tiempo quien lo retira Mickey Román gran promesa para los superplumos mexicanos sí y la próxima semana desde el Estado de México ahí también estará Rey Vargas contra Bergel Nebram este filipino bien gracias el equipo con Gonzalo Reyes buenas noches gracias